Vamos a informar sobre el avance en el Tren Maya. Los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya, que en conjunto suman 621.3 kilómetros de vía y pasan por los estados de Quintana Roo y Campeche. Hasta ahora, en estos tres tramos se han generado 20 mil empleos. Tenemos 43.3 kilómetros de vía doble electrificada que va tanto en viaducto como en terraplén. Estamos organizados en tres frentes de construcción. En el viaducto elevado, segundo piso, actualmente ya se tienen coladas 710 pilas, ya se tienen colocadas 423 columnas, 77 cabezales y hay 225 traves ya montadas en este tramo. Los trabajos continúan para cumplir el compromiso de la llegada del primer tren al taller de cocheras de Cancún y la inauguración del Tren Maya es diciembre del 2023. Tren Maya. Gobierno de México.